Atención los amantes de Mountain Bike, los jinetes MTB te invitan al super evento trillando por puñal dos mil diecinueve, domingo quince de septiembre, Casa Club El Corocote, ocho de la mañana, con dos rutas, la A de treinta y cinco kilómetros y la B de veinticinco kilómetros pa' que le de suavecito, con varios puntos de abastecimientos y de regreso al Corocote, piscina para grandes y chicos bufet, música en vivo, artistas sorpresas, rifa de artículos, rifa de cuatro bicicletas, y la rifa de otra bicicleta, para el grupo con más ciclistas pagos, domingo quince de septiembre, ocho de la mañana, con los jinetes MTB trillando por puñal dos mil diecinueve, inscríbete ya con José Correa, ocho cero nueve siete veintitrés tres tres siete cinco, y con Freddy Batista en el ocho cero nueve seis cuatro cuatro, treinta y nueve noventa y tres. Adiós.